Evita la gifte en el mar En Israel es grande su nombre En Salem está su tabernáculo Y su habitación en Sion Ahí cobró las aebras del arco En el escudo, la espada y las armas de guerra Evita la gifte en el mar En un pistolero, cintura montada Fumar, no sé su leño Desjugando vivo ante las sombras del bien Antes que nos quedan acá Yo sé que es la vida de un panier No sabe que aún llega la ley de un hierro El diablo le dice anda a llevarte un poco Y muévete antes que nos quedan Oh my God Tú pasabas por su mente Ser un matón Un sanguinario asesino de corazón Se le ve dando balazos con su cañón Yo, eh Ay, 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 ay No tiene ni sentimiento, ni humanidad Solo quiere ver más sangre Debe amar El bailón nunca te lo puede expresar He visto la vida de un panier Cintura montada Fumar, no sé su leño Disjugando vivo ante las sombras del bien Antes que nos quedan acá Que sé que es la vida de un panier No sabe que aún llega la ley de un hierro El diablo le dice anda a llevarte un poco He muerto antes que te quieran acostar Pero ya no me quieres entender Tanta tiempo que pasa Es uno menos de usted Ay, ay, ay Eso cuídate de no pertenecer A la extensa lista de muertos de lucifer Soledad y signado Que si se van detrás del bon allá en la delincuencia Luego yo tengo que observar rodando sus cabezas Porque no antes de seguir con ese plan de sienta No te paras como un hombre a pelear Miss a nation Miss a nation Generation Dios es conocido en Judá En Israel es grande su nombre En Salem está su puta terrenaco Y su habitación en Sion Y que abro las arecas del arco Le escudo la espada Le escudo la espada Le escudo la espada Y las armas de guerra